Hay una alcantarilla en el sector de Santa Bárbara de Heredia que imagínese que lleva 10 años acumulando basura, desechos de todo tipo. Claramente esto genera muchos problemas, como por ejemplo ahora en la época lluviosa, desde inundaciones hasta desbordamientos de la misma alcantarilla. Vamos a irnos en este momento con nuestro compañero Bernie Jiménez para que él nos amplíe más acerca de este caso. Adelante, Bernie. Así es, el tema de una alcantarilla que tiene agua estancada en la comunidad de San Juan en Santa Bárbara de Heredia lleva más de 10 años y los vecinos ven no solamente cómo convive con las viviendas que se están asentando alrededor de esta acequia, sino también cómo convive con incluso tuberías de agua potable que abastece algunas de estas viviendas. Ustedes lo pueden ver en la siguiente nota. Una alcantarilla lleva más de 10 años así. Estos vecinos de San Juan de Santa Bárbara de Heredia tienen sus viviendas sobre una acequia que direcciona las aguas pluviales, pero también otro tipo de residuos. Desde hace 10 años para acá, desde el 2007, empecé a meterme en este problema porque aquí sale de toda clase contaminación. Hemos visto grasa, aceite quemado, botellas, cuánta basura la gente pasa ahí a la orilla de la carretera y echa. Durante la época lluviosa, este tramo de la ruta 123 se inunda y las aguas de esta alcantarilla salen hacia las viviendas de la comunidad. Es un codero que aquí puramente es donde sale el dengue y nadie ha hecho nada por venir a ver esto. Y entonces esto aquí está fatal. Aquí viene uno, viene otro y ve y no pasó nada. Según los vecinos, el mal olor y los criaderos de dengue no solo conviven con ellos, sino también este tubo de agua potable. A mí me da mucha pena porque al frente hay un centro diurno, que hay ancianos. El de menos nosotros somos adultos mayores también y el grado de contaminación aquí es una contaminación grande para enfermedades, dengue y todo lo que vaya a suceder. Noticias Telediario consultó a la empresa Papas Tostadas, la milenita, sobre el manejo de las aguas residuales. Y a través del encargado de seguridad ocupacional se informó que Somos ajenos a esta situación, ya que contamos a como usted lo solicita con un plan de desechos residuales. El aceite que utilizamos para freír nuestros productos es reciclado para la fabricación de jabones Y las aguas residuales son trasladadas a un centro de tratamiento. También se le envió una consulta al Consejo Nacional de Vialidad y al Ministerio de Salud. Sin embargo, indicaron que el ingeniero a cargo estaría tramitando la respuesta Y la entidad sanitaria solo dio un acuse de recibido a la consulta. Le informó Berni Jiménez, Noticias Telediario. Le daremos seguimiento no solamente con las autoridades municipales, sino también con las autoridades del Ministerio de Salud Que realizan inspecciones en este tipo de alcantarillas para evitar un problema mayor En el caso de ser algún criadero de dengue o también alguna proliferación de alguna enfermedad Que pueda poner en peligro a estas personas. Ustedes continúan con más información allá en el estudio.